¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Una Crisis y Una Oportunidad, proyecto emitido por el diario electrónico Música y Noticias. Hoy nos encontramos en la comuna de Romeral, nos encontramos en el balneario Pomaitén. El parque Pomaitén es el paseo más típico de esta comuna. Desde acá les queremos invitar a conocer la historia de emprendedores quienes debido a esta pandemia quedaron sin trabajo. Pero a raíz de la crisis ellos vieron su oportunidad. Una crisis y una oportunidad en la comuna de Romeral. Bienvenidos. Desde la plaza de la comuna de Romeral, a nuestra espalda, la escuela Arturo Alessandri Palma, escuela que fue afectada por un violento incendio. El año 2019 comenzó su reconstrucción y el año 2020 fue nuevamente entregada para el uso de la comunidad. Desde acá les queremos invitar a conocer la historia de Ángela y Rosendo, un matrimonio que debió reinventarse a raíz de la pandemia. Ellos se emprendieron con un vivero y una ferretería en el sector de Huayco 1, en esta comuna. Les invitamos a conocer la historia de Ángela y Rosendo. Toda mi vida me he desempeñado administrando campos agrícolas. Ya, ese es mi trabajo hasta el marzo del 2019. ¿Qué pasó ahí? Bueno, 2020 en realidad, porque ahí fue cuando partió todo el tema de la pandemia y producto de eso mismo hubo reducción de personal en el trabajo y dentro de eso me fui yo. ¿Se fue usted? ¿Cuántos años llevaba la empresa que estaba? En esa empresa llevaba tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Ahí tenía estabilidad, tenía cierto grado de tranquilidad? Totalmente. Totalmente. No, totalmente. Tenía un buen pasar en la parte económica y también en la parte laboral no tenía problema. ¿Qué pasa una vez que a usted le avisan y le dicen no continúa trabajando? La pandemia lo deja sin trabajo, sin sustento. Bueno, principalmente pensar positivo. Yo creo que uno siempre tiene que enfocarse en que si hoy día pierde su fuente laboral, primero que nada, como dice el dicho, uno no queda sin trabajo. El primer trabajo de uno es seguir buscando trabajo. Entonces, lo que pensé principalmente fue en enfocarme en echar a andar un proyecto que ya había pensado hace harto tiempo atrás. Y junto con ello, también poder enfocarme en ayudarle a mi señora a implementar mejor el negocio que ella había emprendido ya hace un tiempo atrás. Pero la situación del momento, una pandemia, donde había gente que se estaba quedando sin trabajo, que estaba la situación difícil, ¿no era el momento, tal vez, o era difícil encontrar otro trabajo? Bueno, sí, obviamente que los puestos de trabajo se redujeron, la población flotante que había en ese minuto también causó un poco de estrago en la búsqueda de nuevos empleos. Pero principalmente yo creo que una de las metas que yo me puse como jefe de hogar, en este caso, fue llevar a cabo un proyecto. O sea, lo andaron un emprendimiento. ¿Hubo miedo en algún minuto? Sí, de todas maneras. O sea, igual es una preocupación. Porque igual yo había empezado mi emprendimiento también, con ayuda de él también, a buscar plantas. Estábamos recién empezando. Y además con la pandemia, y más encima sin trabajo, o sea, igual es preocupante. Porque él sostiene del hogar. ¿Y en qué momento surge esto de decir, ¿sabes qué? Vamos, levantemos, démosle, aprovechemos, hagamos algo distinto, reinventémonos. No, bueno, nada más que hacer, pues. Quedó sin trabajo y, bueno, hay que echarle para adelante nomás. Y uno igual tiene hijos y tiene que darle para adelante. Hubo recursos que tuvieron que invertir para poder desarrollar esto. Sí, pues. ¿Había miedo y había temor? Exacto. Es una inversión también. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos. ¿De qué yo todavía? No tengo una niña de 19 años y tengo un chico de 11. Siempre uno está preocupado por el futuro, de lo que puede pasar, de lo que puede venir más adelante. Entonces, uno siempre está enfocado en poder darle lo mejor a ellos. A la par con eso, fortalecer el emprendimiento que su esposa ya tenía. Claro, claro. Junto con ellos, como les decía en el principio de la entrevista, fue principalmente enfocarnos en poder complementar y poder apoyarla a ellas en su idea principal, que fue partir con el tema de las plantas. Junto con ellos, poder yo cooperarle a ellas en ese sentido, buscar mejores proveedores, ¿no es cierto? Para donde uno pueda apuntar a tener mejores resultados con el negocio. ¿Esta le ha dado una oportunidad distinta a ustedes como familia? Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras, como más unidos, porque los dos estamos como más afiatados uno del otro, porque uno que le vaya bien en su negocio. Bueno, entre comillas, esto es de todos los dos, pero sí, que nos vaya bien. Ustedes comienzan con este proyecto y lo ponen en marcha, ¿qué van sintiendo a medida que avanzan y ven que esto sí resulta, que sí se genera el ingreso que ustedes necesitan para subsistir como familia? Gratificación, no sé, contenta, porque la preocupación igual uno ve que igual va dando fruto. Por ejemplo, igual uno sale a buscar plantas, no sé, pues uno coge lo mejor para sus clientas, no sé, y llegan aquí, oh, que está lindo, oh, que hermosas las plantas, no sé, es rico. Y el contacto con la gente es increíble. ¿Sí? Sí. ¿Hay retroalimentación ahí? Sí, es increíble. Es como, para mí, por ejemplo, es una terapia. ¿Sí? Sí. Bueno, yo empecé el tema de las plantas porque a mí me encantan. ¿Le gustan las plantas? Sí, me encantan las plantas. ¿Cuál era la idea, el proyecto, que rondaba en su cabeza? Principalmente, como yo he estado ligado siempre a la parte agrícola, mi idea estaba enfocada en eso, en poder colocar un local donde yo pudiera distribuir productos agrícolas. Llámese fertilizante, plaquicía, en general. Pero, bueno, el tiempo fue dando nuevas ideas, se fue madurando más, se fue madurando más el proyecto y al final nos decidimos por echar a andar un tema de, por un tema de que los productos no se echan a perder tampoco, ferretería. ¿Hubo en el camino, en la puesta en marcha, hubo apoyo, recorrió usted a alguna instancia, a municipio, a alguna oficina? En primera instancia, nada. No, nada, nada. Luego de eso nos fuimos dando a conocer en la comuna, ¿no es cierto? Y junto con ellos también nos invitaron a participar a ferias que se hacen generalmente en la comuna. Como les digo, ha sido difícil porque partimos en una fecha que todo está complicado, entonces hoy día no están las ventanas ni las puertas abiertas como para uno poder promocionarse libremente. En ese aspecto es súper importante el apoyo de la municipalidad, los departamentos que se enfocan en ayudar a publicitar los pequeños emprendimientos, en eso no sirvió. Usted no hablaba de subsistir, ¿hay proyecciones de crecimiento, proyecciones, postulación a proyectos? No, de todas maneras, o sea, la idea de nosotros es poder en el futuro cercano, ¿no es cierto? También poder postular a nuevos proyectos que nos permitan seguir creciendo tanto en el área de la ferretería como también en el área de las plantas. Para usted todo esto, esta pandemia significa una crisis para todo el mundo, ¿para usted significó una oportunidad? Yo creo que sí, en cierto modo sirvió para uno tener la fuerza y poder darse el ánimo de emprender. ¿Apoyo es importante? Sí. ¿La familia? Principalmente. Ahí hay un polo importante de... Lo que pasa es que uno siempre cuando va a echar a andar un proyecto, ¿no es cierto?, o se enfoca en algún tema puntual, principalmente si tiene el apoyo de la familia lo va a lograr, pero si uno se enfoca a hacer cosas y no tiene el apoyo de la familia siempre va a ser más difícil. ¿Qué le diría a las personas que pasan por este mismo momento, que la incertidumbre les provoca angustia, les provoca esta sensación de inseguridad? Bueno, que hay que echarles adelante nomás con ganas y rebuscárselas, porque el mismo el tema de las plantas están caras. O sea, y hay que salir a buscarlo, porque nada llega a gracia a la casa. Le voy a preguntar lo mismo que le pregunta a su esposo. ¿Esta crisis humanitaria que afecta a todo el planeta, para usted ha significado una oportunidad? Sí. Sí, yo encuentro que sí. Para independizarse, sí, encuentro que sí. Sí. Porque la verdad yo hace harto rato que quería el tema de mis plantas y no se había podido porque mi marido igual el trabajo lo consumía, porque la verdad es que salía en la mañana y volvía en la tarde. Así que, por una parte… ¿Hay más tiempo para la familia también? Sí, también, sí. 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 Esa fue la historia de Ángeles Rosendo, un matrimonio de esta comuna que emprendieron con un vivero y una ferretería, todo esto a causa del coronavirus. Nos encontramos ahora en otro punto de esta comuna. A nuestra espalda, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, cuya construcción comenzó en el año 1912. Desde acá les queremos invitar a conocer las herramientas que el municipio local entrega a todos sus emprendedores. Pablo López, encargado de la oficina de fomento productivo de esta comuna, nos contará cómo ellos apoyan a los emprendedores de Romeral. Pablo, ustedes como municipio han tenido que dar un importante apoyo a las personas acá en la comuna de Romeral, principalmente después de la pandemia, con todo lo que ha significado el cierre, por decirlo de una forma, las cuarentenas y tanto tiempo sin poder producir. Gente que ha quedado sin trabajo. Sí, eso es así. Bueno, pues instrucciones de nuestro alcalde. Esto partió mucho antes, bueno, junto con el estallido social. Una preocupación importante, sobre todo los emprendedores, que acá en la comuna hay muchos emprendedores. Hay más de 100 emprendedores, que algunos son formales e informales. Y tenían su espacio antes del estallido social, con las ferias, con las fiestas de la vendimia, también con el tema de la platía y todo. Bueno, producto del estallido social y después pandemia, toda esa gente quedó un poco muy perjudicada. Y por eso mismo, el municipio en dos oportunidades, tanto para Navidad del diciembre de 2020, se hizo una feria por un mes, donde convocamos a todos estos emprendedores para poder ayudarlos para que puedan vender sus productos y todo eso. También se hizo otra feria, ahora en julio de este año, y con el objetivo también para poder apoyarlos y tengan un espacio público donde puedan vender sus productos. A raíz de todo esto, ¿han surgido iniciativas novedosas por parte de los emprendedores de cómo reinventarse de ideas innovadoras para poder subsistir a través de la pandemia? Sí, lo hemos dado cuenta desde el último tiempo, producto a la crisis sanitaria, bueno, mucha gente perdió su empleo y ha tenido que reinventarse, hacer sus emprendimientos y hemos tenido muchas visitas, especialmente a mi oficina, cómo poder hacer o poder dar inicio a un nuevo emprendimiento, postulaciones a Cercotec, a Fossil, a Corfo también, sí que ha habido un aumento importante de gente que ha tenido que, por fuerza mayor, reinventarse y tenemos a esta gente, más que el estallido social, hay mucha más gente. Ya conocimos las herramientas que entrega el municipio romeralino a sus emprendedores, ahora nos trasladamos a otro punto de la comuna y a nuestras espaldas se encuentra el monumento al arriero, construido en homenaje a cinco arrieros que perdieron la vida en el año 2005, en la alta cordillera, al interior de la localidad de Los Queñes. De acá también se accede al sector de Huayco III, ahí vive Jocelyn, esta joven madre quien perdió su trabajo a causa de la pandemia y emprendió con la venta y distribución de frutos secos. Los invitamos a conocer la historia de Jocelyn. Yo trabajaba en una empresa donde envasan alimentos en Tetra Pak, trabajé tres años y medio más o menos en esa empresa. ¿Y antes de eso también tenía otro trabajo? Sí, también es lo mismo, de control de calidad, analista de calidad en las frutícolas por acá en el sector. ¿Y qué pasó? Claro, en primer lugar nosotros tuvimos a nuestro hijo, de ahí yo estuve con licencia y cuando volví, como a los dos meses, empezó el tema de la pandemia. Como mi contrato era definido, fui como la primera que tomaron para la suspensión de contrato. Perfecto. Entonces, cuando ya se cumplieron el periodo de mi contrato, ahí yo ya quedé netamente sin trabajo. ¿Y cómo nace la idea de reinventarse? De decir, nos vamos a dedicar a otra cosa, hay que seguir. Claro, o sea, ahí ya la necesidad, lo que uno la hace como pensar y pensar y pensar en qué poder hacer para poder tener ingresos, que es lo que uno necesita. Entonces, de ahí nació esta idea. Nosotros, bueno, yo, como era la que había quedado sin trabajo, me vi en la necesidad de reinventarme, de armar algo para yo poder tener ingresos. ¿Por qué frutos secos? ¿Por qué no pudo ser otra cosa? ¿Mermeladas? ¿Por qué no pudo ser de...? Mire, fue porque nosotros, yo quería vender algo que fuera como saludable. Por ese lado me quería ir. Y llegué a estos productos, entonces dije yo, una buena idea. Hoy la gente está con la idea de llevar una vida mucho más sana. Entonces, bajo ese nicho yo me guié. Y ahí comencé a buscar nuevas cosas y, bueno, quise más que nada por eso, por llevar una vida más saludable, poder alimentarnos de una forma más sana. El nombre Magnapu. ¿Magnapu está bien? Nagmapu. Nagmapu. Nagmapu, sí. Un nombre que escogimos de origen mapuche, Mapudungú, y significa vida en la tierra misma. Queríamos un nombre que resaltara más que nada, porque como había varios nombres como The Nuts, que son los como frutos secos en inglés, entonces quisimos poner algo que fuera más propio de nuestro país. ¿Cómo se posicionan ustedes en el mercado? ¿Cómo adquieren cartera de clientes? ¿Cómo comienzan a distribuir estos productos? Mire, nosotros hasta el momento ha sido todo online. Toda nuestra forma de llegar a los clientes ha sido vía Facebook, Whatsapp, Instagram también. Entonces ha sido todo por línea. ¿Han tenido apoyo, han recurrido por ejemplo al municipio, algunos de los departamentos que les pueda apoyar con alguna feria, mostrar el producto? Sí, ahora este último tiempo nosotros, yo estoy participando con el programa Mujeres Jefas de Hogar y yo por lo menos ahí he recibido mucho apoyo de parte de la persona encargada aquí de la Municipalidad de Romeral. Gracias a él pudimos participar en una feria acá en Romeral que nos permitió ser mucho más conocidos. porque había muchas personas que no nos conocían siendo de acá mismo de la zona. Entonces, esa fue una puerta para nosotros para poder mostrar lo que nosotros estamos vendiendo ahora. ¿Y proyectos? ¿Han postulado algún proyecto? Sí, también. ¿Sercotec o algo así? Ahora yo postulé a hacer Scotec con el programa Capital Abeja y me adjudiqué el proyecto. ¿Se lo adjudicó? Sí, así que eso también. ¿Y en qué consiste el proyecto? Nosotros podíamos utilizar ese dinero en lo que a nosotros como más nos conveniera. Para nosotros hoy en día lo que más nos importaba era poder tener una bodega porque nosotros tuvimos que habilitar un lugar acá en nuestra casa. Entonces, eso no podía hacer que tuviéramos todo acá adentro. Así que con ese proyecto nosotros queremos construir una bodega y también una sala de envasado. Perfecto. Porque la idea también es seguir creciendo con este proyecto y ese beneficio que nos adjudicamos va a ser de mucha ayuda para eso, para poder construir lo que nosotros estamos necesitando ahora. La pandemia trajo consigo también cuarentenas, por lo tanto no había mucha movilidad. Sí, o sea, para nosotros eso fue beneficioso porque nosotros vendíamos a la gente que no se podía mover de la casa, que también empezamos a tener como una vida más sedentaria por no poder salir. Entonces, cambiar la alimentación también era algo favorable para las personas que se tenían que quedar en su casa. y tuvimos un buen recibimiento, la gente, captamos hartos clientes, así que fue bastante bueno, a pesar de que la pandemia a mí me trajo, o sea, me dejó sin trabajo, al final casi que fue un... O sea, lo podemos... es una pregunta que hacemos a todas las personas con las que conversamos. Para ustedes, para usted principalmente y para su familia, ¿esta crisis que se provocó significó una oportunidad? Definitivamente sí, para mí fue algo bueno en realidad. Hemos conocido la historia de emprendedores, de quienes han visto una oportunidad en esta crisis en la comuna de Romeral. Desde el escenario del Festival de la Guinda, uno de los festivales más importantes de nuestro país, que tuvo su mayor auge en los años 60, a principios de los 70 y que fue nuevamente reflotado por la actual administración municipal. Desde el Balneario Pumainstén, desde el escenario del Festival de la Guinda, despedimos este nuevo capítulo de una crisis y una oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.